René Boden, un día importante para ustedes como mercatarios estar aquí recibiendo la notificación ya. Sí, claro, claro, es un día que esperábamos, verdad, que se iba a llegar porque realmente hemos prometido que nosotros en este año vamos a construir el mercado número dos y de hecho ahorita estamos entregando ya los cúbículos a las personas que se hicieron presentes, verdad, pero hay algunos detalles que hay que tomarlos muy en cuenta como es el pago de algunas deudas que tengan los afiliados y que no las han cancelado, quizás porque no se han dado cuenta quizás porque no tengan o que no quieran o no estén acá, entonces de alguna manera pues, pero nosotros estamos haciendo la espera a los compañeros para que vengan a recibir sus premios. René, se habla de un nuevo mercado o del mercado Los Olivos, esto consiste en un terreno nada más, no es un mercado la gente va a decir voy a comprar mañana el nuevo mercado, no es así, todavía están en proceso. Sí, de hecho esto está tiernito, esto está tiernito, esto empieza, este es el primer proceso que estamos haciendo nosotros y para ya pensar en que la gente tendría que venir acá a comprar, no, hay que esperar, hay que ver, los hechos se miran como dicen las cosas se hacen, por sus hechos se ven y en este caso pues estamos viendo que estamos simplemente como tú lo dices, el terreno, pero sí con la esperanza de que ya vamos a comenzar a construirlo porque ya con la gente ya consensuamos y todos están dispuestos a hacerlo. No se tomó ninguna propuesta de construcción del edificio, ¿lo van a hacer a esfuerzos propios? Sí, con nuestro propio esfuerzo porque nosotros tú lo sabes, hemos estado luchando, digamos, el señor alcalde nos ha estado diciendo que sí, que él ha conseguido hasta unos ejecutores, pero que no han salido con su prometido digamos los constructores porque a nosotros nos salía muy caro, entonces tomamos la determinación de hacerlo por nuestra propia cuenta que va a salir un poquito más barato, quizás no a la gran perfección, pero sí va a ser un mercado donde podamos ganarlo la vida, digamos, dignamente. Es una manzana de tierra, ¿habrá espacio suficiente como para hacer una buena infraestructura, René? ¿Van a ordenarse así, hacer denajes, hacerlo, ordenarse mejor para que no sea como lo que pasa en el centro de Ciudad donde están colapsados todos los demás? No, 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 claro, aquí estamos tratando de hacerlo, por eso no hablamos de hacerlo entre seis meses ni siete meses vamos a tener el tiempo que sea necesario para hacer algo que sea vistoso, algo que sea bueno y que tenga una buena duración para que nosotros podamos estar contentos porque de todas maneras aquí se va a hacer en base a lo que se le estime conveniente y lo que se le diga al compañero que tenga que construir a la medida que nosotros ya tenemos establecida. ¿Hay buen ambiente en la asamblea, en los detectivos? No, claro que sí, claro que sí, algunos inconvenientes que siempre se dan, pero esos son recuperables, ¿verdad? Uno siempre, digamos, en la posición que puede quedar cada cubículo entonces las personas pues dicen, no, no era ese mi rubro, pero que ahora está añadiendo otro rubro pero son cuestiones que se arreglan, ¿verdad? Y eso llega a ser un cambio y total que todo va a salir bien. René, revésquemos un poco a la población tocueña o el departamento de Colón ¿ustedes en el mercado han sufrido de todo? ¿Incendios? ¿Quizás hostigamientos? No, como tú lo dices, nosotros acá en Tocoba, en el mercado actual hemos tenido mucho sufrimiento, incluso nosotros estamos a la expensa del agua y el sol entonces nosotros ya no queremos vivir esas situaciones, ya lo que queremos es tener algo como te decía, digno para que nosotros ya no tengamos ese sufrimiento que va a haber un cambio rotundo de vida porque así es y de posición en su negocio porque tiene que ser así, pero que legalmente nosotros estamos conscientes y convencidos que mientras no hagamos nosotros por nuestra propia cuenta las cosas se van a alargar más y no vamos a tener lo que nosotros esperamos. ¿Fueron 20 años de lucha? Bueno, podríamos considerar que 20 años tenemos, 23 años tenemos de estar ahí en el mercado pero que en sí la lucha por el mercado anda como por 15 años, ¿verdad? Y que lógicamente nosotros ya estamos cansados y aburridos de estar sufriendo esa incógnita. ¿No descartan bien si hay un proyecto en el nuevo gobierno, cambio de autoridades, quizás tengan otra mentalidad y apoyar, hacer un edificio municipal y así ustedes no tengan que pagar el edificio sino quizás pagar un arrendamiento? Sí, lo que pasa es que eso es lo que menos queremos, estar pagando arrendamiento porque tú sabes, si nosotros se compromete el Estado en hacerlo nos va a querer sacar el agua del ojo como decimos mientras que haciéndolo nosotros vamos a invertirnos, vamos a enjaranar pero vamos a tener algo que va a ser propio y que no va a estar expuesto a que de un momento a otro alguien diga, salganse de ahí. ¿Van a estar más desahogados los metros que le van a dar a los comerciantes, es el conveniente? Sí, de eso estamos conscientes que estos van a ser más pequeños si los vemos así que los que están allá porque allá hemos nosotros agarrado unas áreas que no son para esto porque hemos agarrado parte de la calle, parte de las orillas de la calle y entonces las aceras incluso, entonces sabemos que ahora va a ser con más medidas pero que va a ser algo más consistente y más seguro. Ahora pedirle a la comunidad también el apoyo, ¿verdad? Porque vengan a comprar acá, les apoyen a gente que está luchando. No, desde luego, nosotros siempre la invitación que le hacemos a toda la gente de la ciudad de gente circunvencina y que vengan prácticamente a nuestro mercado cuando ya esté en construcción para que nosotros podamos tener sustento porque de eso depende de lo que uno vende y de lo que la población pueda venir a comprar. Gracias. 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 Gracias.